No es como para tenerlos amarrados, para tenernos así tienen que hacer las cosas, sino que es un... Hola, soy Pedro Rivera Jr., soy su amigo y quiero decirles que ustedes han entrado a un programa que se llama Un Momento con el Pastor, con el Pastor Pedro Rivera Jr. Y es una bendición poder estar aquí con ustedes y traer la hermosa Palabra de Dios, el consejo de la Palabra de Dios a cada una de nuestras vidas. Hoy traigo una corta palabra que me gustaría leer, un corto como devocional para hablar con ustedes sobre cómo debe ser una familia que cree en Dios, una familia que cree en el Señor, una familia que cree en Cristo, en el Espíritu Santo y que creemos en las Sagradas Escrituras. Así dice la Palabra de Dios y la voy a leer de las dos en mi Biblia y voy a leer la Biblia Católica. Ok, porque yo quiero tener las dos Biblias aquí para que usted mire que lo que enseñamos aquí está también en la Palabra, solamente que no la leemos. No leemos la Biblia. Hay muchos católicos que no leen la Biblia. Hay muchos cristianos que no leen la Biblia y no saben cómo llevar su hogar, pero así es como Dios quiere que nosotros llevemos nuestro hogar y nuestra familia en nuestra casa. Y dice así, está en Colosenses capítulo 3, versículo 18. Dice así, casadas, primeramente va a hablar a las casadas. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Después habla a los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Después habla a los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y el versículo 21 habla a los padres, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esto es en la Biblia que yo uso para predicar en la iglesia, pero quiero leerla también en la Biblia católica para que usted mire que habla el mismo mensaje a cada una de nuestras vidas. Colosenses, aquí dice la epístola a los colosenses. Epístola es una carta que escribió el apóstol Pablo a los colosenses. Y les deja saber en el capítulo 3, versículo 18. Y habla lo mismo, dice, mujeres, estad sujetas a los maridos como es debido en lo que es según el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no las tratéis con aspereza. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no provoquéis a ira o no irriteéis a vuestros hijos con excesiva severidad para que no se hagan pusilánimes o apocados. La misma palabra de Dios, la misma Biblia, el mismo mensaje y aquí es como el mensaje de la palabra de Dios no es como para tenerlos amarrados, para tenernos así tienen que hacer las cosas, sino que es un consejo de la palabra de Dios para que nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros hijos nos llevemos bien en el hogar. Porque hay muchas veces que en la iglesia nos portamos bien, nos portamos que todo está bien y miran el matrimonio, miran a la esposa y al esposo felices en la iglesia, pero en la casa están peleados como perros y siempre peleándose como perros y gatos. En la casa, cuando la casa debe de ser como el castillo para el rey o para la reina y allí debe de haber paz, debe de haber gozo, debe de haber amor. ¿Y por qué no estamos viviendo así? Por la razón de que no estamos siguiendo la palabra de Dios como la debemos seguir. Ponemos otras cosas antes que la palabra de Dios. No hacemos el tiempo para leer la Biblia. Y usted tiene su Biblia, usted tiene su Biblia católica en su casa, usted tiene su Biblia cristiana en su casa, pero no está poniendo el tiempo o el esfuerzo para leer la palabra de Dios. Si nosotros nos metiéramos a leer la palabra de Dios como debemos leerla, la palabra de Dios es la que nos va a confrontar. Muchas veces la gente dice yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero ir a que me estén diciendo qué es lo que yo tengo que cambiar. Yo no necesito que un padre, que un pastor, que un sacerdote me esté diciendo qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Sabe por qué? Porque nuestro orgullo que tenemos nosotros como seres humanos nos gana verdaderamente lo que queremos nosotros ser. Queremos ser buenos padres, queremos ser buenos esposos, las mujeres quieren ser buenas esposas. Pero muchas veces nos creemos más de las películas, nos creemos más de las novelas, nos creemos más de los amigos, de las amistades, de los compas o de las comadres. No se deje usted comadre, usted compadre, usted ya deje a la vieja sola allí y seguimos más el consejo de un hombre, de una mujer que seguir el consejo de la palabra de Dios y la palabra de Dios te va a confrontar. La palabra de Dios te va a decir no estás haciendo las cosas como las debes de hacer. Y cómo alguien puede decir cómo puede interpretar usted la Biblia, cada uno interpreta la Biblia como uno la quiere, pero cómo se interpreta esto aquí así a las casadas, las casadas la palabra de Dios le está dejando saber están sujetas a vuestros maridos, están sujetas a ellas, a ellos como conviene en el Señor. Así lo dice también la Biblia católica, mujeres están sujetas a los maridos como es debido. Entonces, ¿qué significa eso para la mujer? ¿Qué le está diciendo Dios a la mujer? En otros versículos de la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versículos 22 en adelante, después vamos a hablar de eso para las parejas y los matrimonios, pero Dios habla también y nos deja saber y les deja saber a las mujeres que el varón es cabeza del hogar. El varón, el hombre debe ser cabeza del hogar, pero hay muchas mujeres y no se ofenda conmigo, estoy hablando derecho, me gusta hablar derecho y sinceramente la palabra de Dios. Hay muchas mujeres que no permiten que su esposo sea cabeza del hogar, lo tienen todo pisoteado. Ahora, cabeza del hogar no significa ser un macho que va a tener pisoteada también a la mujer, porque allí en ese mismo pasaje de la palabra, como enseña aquí, dice que los maridos deben de amar a sus esposas. Y queremos una familia feliz, nos casamos con el deseo, con el anhelo de poder tener una familia, de poder tener un hogar feliz, una esposa feliz, un esposo feliz, unos hijos felices, pero todo lo queremos hacer a nuestra manera, no queremos hacer las cosas a la manera de Dios. Esta es la palabra de Dios y Dios nos habla aquí, nos deja saber que las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como conviene en el Señor. Como conviene es que Dios puso al hombre como cabeza del hogar. El esposo que es cabeza del hogar es un esposo que es responsable, es un esposo que trabaja, es un esposo que sabe proteger, es un esposo que sabe cuidar, es un esposo que está allí protegiendo, que está allí valorizando, que está allí dándole y cuidando a su esposa y a sus hijos. Pero un esposo que es macho, que no le gusta estar en su casa, que no le gusta que le estén diciendo te necesitamos que estés aquí como padre, te necesitamos que estés aquí como esposo. Ese esposo se cree más de los amigos. Ándale ya, vengase compa, vamos a echarnos una cerveza, vamos a emborracharnos, deje a la vieja sola en la casa, deje a los hijos ahí, ellos van a estar bien. Y muchas veces suceden tragedias en los hogares cuando el esposo no está allí, porque no estuvo allí el esposo para proteger, para cuidar. Un esposo que es cabeza del hogar, cuida de su esposa. Y una esposa que sabe que tiene un esposo que la ama, se le hace más fácil a ella sujetarse a su esposo. Y muchas veces en estos días, las esposas no se quieren sujetar a sus esposos. ¿Por qué? Porque ellas no sienten que tienen gran valor para sus esposos. Sus esposos no le dan ese amor que ellas quieren. Entonces, por eso ellas dicen, el esposo no está, yo tengo que tomar las decisiones aquí, yo tengo que ser cabeza del hogar, y eso no es de la manera que Dios lo hizo. Vamos a seguir hablando sobre este tema tan importante, como las esposas, los padres, los hijos, y también los esposos tienen una gran responsabilidad en su casa. Aquí, en un momento, con el pastor Pedro Rivera Jr. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Gracias por ver el video.